Gracias por ver el video Gracias por ver el video En mi mundo gritan tontos, estás difunto, ya no hay fruto en tu tronco Tontos son los pocos que dejan mis pies descalzos como sea Dejo huella por amor o por odiado, con dos brazos saco oro Con filero las tripas, mis pecados en el coco, la conciencia me calcinan Mis víctimas me gritan dentro de mi cabeza Mi alma me suplica que no es como mis perras Tu flor me lastima, son espinas, tu belleza Por la puta cocaína no eres tú quien me hace mierda No se cura esta mierda, dale Sufrir daños en mi mente, soy culpable por ser loco Mi madre, tú eres valiente, cuidaré de mis ambientes Ya no pensaré en más gente, seré yo mi prioridad Dañé tanto mi mentalidad, vida y felicidad Por culos que no la rifan, ven dinero y se arriman Son culos y se admiran del que no habla y se los tira Cuando llegué a la cima, los tumbaré de mi silla Me volví tu pesadilla de un viernes 13 Se compita con un pascual y una fría Después uno de María, es la dosis para estar muy arriba Tanta locura no se cura por acá Bajo la luna la muerte te va a buscar En la tortura no me voy a doblegar Por la fortuna ya no hay nada que pensar Tanta locura no se cura por acá Bajo la luna la muerte te va a buscar Bajo la luna la muerte te va a buscar En la tortura no me voy a doblegar Por la fortuna ya no hay nada que pensar Nada que pensar Nada que pensar La locura no se cura por acá La locura no se cura por acá La locura no se cura por acá Gracias.